Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a este programa Vladimir de la Una. Hoy tenemos dos invitados, en primer lugar Ismael García, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de avanzada progresista, secretario general, y luego estaremos conversando con Florencio Porras, quien fue gobernador del estado Mérida y uno de los protagonistas del 4 de febrero. Por cierto, hoy se cumplen 22 años del 4 de febrero de 1992. Ismael, bienvenido al programa. Gracias Vladimir, gracias hermano. Bueno, aquí estamos, vamos a hablar sobre los distintos temas que afectan al país. Lo bueno y lo malo del 4 de febrero, para una reflexión sobre este tema que es importante, por la fecha. Bueno, ningún golpe o ninguna salida de fuerza es buena para la democracia, ¿no? Seguramente que ahí ocurrió una clase política que venía desatinando en el país y se produjo esa rebelión, pero el presidente Chávez llegó al poder luego por la vía constitucional. De tal manera que quien compira en un momento determinado no se le puede llamar compirador toda la vida, si luego en el marco de la constitución decide meterse en los procesos. Esto te lo digo porque también el gobierno permanentemente anda criticando y condenando a gente de la oposición que es golpista porque en el 2002 participaron en un evento igual. Yo condeno los dos hechos, pero hoy digo en Venezuela, la inmensa mayoría de los venezolanos estamos metidos en el marco constitucional para resolver los problemas que el país tiene y en el marco de la constitución deben resolverse. Por cierto que Enrique Capriles, dirigente de Primera Justicia, ha dicho que no va a acompañar salidas que impliquen, o mejor dicho, no va a acompañar iniciativas que impliquen colocar al país o colocar a la oposición en un callejón sin salida. Y esto se refiere a las iniciativas que algunos factores opositores, encabezados por Maracorina Machado, Leopoldo López y Leandro Lesma, han venido promoviendo la llamada movida parlamentaria y otros sectores, ¿no? Me gustaría una reflexión tuya sobre esto. Mira, cuando nosotros nos deslindamos de, al igual que lo hicimos en el 2002, defendiendo ante un golpe de Estado la constitución, lo hicimos en el 2007, cuando el jefe de Estado, utilizando todo el poder militar económico de todas las instituciones, pretendió acabar con la constitución, cambiar la geometría del poder. Bueno, esos dos momentos los enfrentamos con la misma firmeza y siempre lo haremos, porque nuestras salidas siempre serán en el marco de la constitución. Pero lo que, digamos, hoy está planteado para Venezuela, frente a todo este desastre que nosotros estamos viviendo, digamos, de desabastecimiento, de crisis económica, de inseguridad, de un tema de diálogo que el gobierno habla, pero que entonces habla hoy de diálogo y mañana patea a los que están llamando al diálogo, creo que nosotros tenemos en este momento que trabajar en función de la acumulación de fuerzas que sean necesarias para el evento electoral que viene, que es el año que viene, a menos que, producto de cualquier situación que en el país se presente, pues la gente se desborde y salga a reclamar sus derechos, nosotros lo acompañaremos. Bueno, hubo un evento el 8 de diciembre muy importante, que era, digamos, una oportunidad para producir un cambio importante en la política, y lamentablemente sectores que siempre están reclamando y protestando y diciendo, bueno, que no están de acuerdo con todo lo que pase, lamentablemente no fueron a votar. La votación en Caracas fue mucho más alta en los sectores populares que en la clase media. Ojalá que haya mayor comprensión en los tiempos que están por venir y que se entienda que el camino es, que ese es el camino para resolver los problemas del país. Ahora, Capriles ha dicho que tiene aliados con un cuchillo listo para clavárselo, gente con la que él se sienta en la mesa de la unidad. Bueno, mira, la salida... ¿Hay una estrategia para golpear a Capriles, para quitarle liderazgo, para anularlo de algunos sectores opositores? Mira, cuando se habla de la salida, o ese tema que plantean algunos compañeros de la mesa de la unidad, que hemos discutido, por cierto, ampliamente, la mesa de la unidad hubo este año empezando varias encerronas, y allí estuvimos todos, todos, y allí acordamos unas políticas que de pronto no son las que se ejecutan en la calle. Eso no quiere decir que uno no acompaña a la gente en todo lo que tiene como aspiración de lucha y de cambio. Ahora, lo que no creo que sea bueno es que se estén jugando posiciones adelantadas, porque uno no entiende, al igual que como dice Capriles, si la salida es de Maduro o la salida es de Enrique. Yo creo que con Enrique hemos acumulado una fuerza importante y un liderazgo importante en Venezuela, al igual que el resto de los compañeros que integran la mesa, que están allí, que debemos trabajar cada día por la unidad. El gobierno ha descubierto que el tema de la unidad es nuestra principal fortaleza, y es también nuestra principal debilidad si nosotros mordemos el peine del gobierno. A nosotros nos quitaron las siglas de nuestro partido Podemos, le quitaron las siglas al PPT, compraron varios partidos, y eso lo hicieron en el 2007, pero en el 2000, perdón, en el 2013 para las elecciones del 7 de octubre. Pero luego en las elecciones de gobernadores hicieron lo propio, lanzaron candidatos a gobernadores paralelos en todas las regiones, y lo hicieron el gobierno también en las elecciones del 8 de diciembre. El alcalde de Coro, jurado, perdió por 400 votos, y allá hubo una candidata disque de la oposición financiada por Aldo Sermeño. ¿Quién es Aldo Sermeño? Un personaje de esos que el gobierno ha utilizado junto con David de Lima, del cual José Vicente Rangel es el primer operador de todas esas vagabunderías, que los pone para que salgan a pescar gente, y a tratar de colocar candidatos paralelos que dividan la oposición. De tal manera que la unidad para nosotros es una fortaleza muy grande, tenemos que cuidarla. Cuando ya lo de la unidad... Pero en este momento, Imáez, hay sectores del gobierno promoviendo la división de la oposición, los que están delegitimando. Y luego de Caprila están en la oposición, no están en el gobierno. No, 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 yo no estoy diciendo eso, mucho cuidado. Yo lo que te quiero decir es que esa es nuestra principal fortaleza. Por supuesto que el gobierno va a tender puentes, estimulará, liderazgo, hará cosas que siempre hace, pues, ¿no? Y este personaje, que es la mano que mece la cuna, que ya te lo nombré, no es ningún tonto. Él sabe cómo hacer las cosas, pero además tiene un grupo de operadores allí que salen a tratar de dividir. Pero además el gobierno lo dice. El gobierno ha dicho, bueno, pero ¿cómo ustedes van a permitir que unos muchachos patiquines, no sé qué cosa, y cada vez dice eso, sean los que estén al frente? Yo le hago un llamado a los socialdemócratas, le hago un llamado a los copeyanos. Yo quiero decirte que tanto Acción Democrática como Cope, yo los he visto jugando un papel serio, responsable, en el tema de la unidad. De esta manera que yo llamo es a la unidad, porque no se trata solo de la mesa de la unidad, sino el conjunto de factores y actores en la sociedad venezolana, que hoy somos mayoría, que queremos un cambio en Venezuela. ¿Quién no quiere un cambio en este país? ¿Quién no quiere que haya seguridad, que se consiga aceite, leche, mantequilla en las bodegas de Venezuela, que se produzca un cambio en positivo la inmensa mayoría de los venezolanos? Ahora, hablando de la unidad, el Partido Avanzada Progresista, del cual tú eres secretario real, tiene una situación interna un poco complicada. Se ha dado la información, incluso yo la di, y te puedo decir que aquí lo ratificó, en esta misma mesa, en esta misma silla, donde estás sentado tú, que lo ratificó Julio Borges, que hay un grupo de dirigentes, o sea, Progresistas, que se van para Primera Justicia. ¿Tú tienes la maleta de hecho para Primera Justicia? Yo vi el programa de Julio Borges, ¿no? Y no me nombró a mí para nada. Tú estás hablando de un grupo de dirigentes. Es normal que cualquier persona que desee militar en un partido, oírselo haga. Ahora, nosotros somos más que eso. Nosotros somos una fuerza, Vladimir, que al igual que tú, trabajó en este país para que se produjeran unos cambios que hoy se desvanecieron y que hoy no hay nada de eso en el escenario político nacional. Y cuando nos quitaron la tarjeta de Podemos, el gobierno lo hizo, entre otras cosas, porque nosotros fuimos unos actores, digamos, determinantes, junto con el Frente Progresista para lograr, y junto con otros actores, individualidades, Primera Justicia y otra fuerza, lograr impulsar la candidatura de Enrique Capriles Radofsky en unas elecciones primarias y luego se convirtió en el candidato presidencial. Pero además hemos tenido una posición clara, firme, desde el año 2007. Yo no me quedé allí en ese gobierno buscando una oportunidad, permitiendo cazar un guiro o nada de eso. Yo en el 2007, cuando el presidente Chávez propuso la reforma constitucional, salimos, no digo yo, nosotros salimos a confrontar esa situación, porque eso significaba apartar el modelo que está allí, que habla de un Estado democrático, federal, descentralizado, de derecho y de justicia. Ahora, el asunto de una respuesta de esa naturaleza no es una cosa tan simple para decírtelo en este momento. En los partidos todos hay discusión. En el momento en que a nosotros nos corresponda decir cuál es el rumbo que podemos tomar, que podemos construir o determinar, lo haremos sin ningún complejo ni prejuicio, porque el debate hoy en la sociedad venezolana no es si tú eres de izquierda o eres de derecha. Tú eres de izquierda, yo lo soy también. Nadie me va a calificar ni a descalificar, vestido con una bata de monja o yo también, o de cura. Somos gente y hoy me ubico en el campo del centro hacia lo social, que es la centro-izquierda. Pero en todo caso, ¿qué de malo tiene preguntarte expresamente? Por supuesto. ¿Tu plan está hecho en ese sentido? ¿Te vas a primera noticia o no te vas a primera noticia? Mi plan está en el marco de la unidad para fortalecerla, y en el caso de la militancia individual de cada uno de nosotros o colectivamente, en el momento que tengamos que anunciarlo, lo anunciaremos. Nosotros hicimos un esfuerzo, tú lo sabes, tú participaste en él, para tratar de construir un partido y no se ha podido, no se pudo. Ni siquiera formamos parte de él, porque nunca tuvimos ni siquiera unos estatutos para eso. Bueno, ya veremos qué ocurre. Ese es un asunto que lo resolvemos. Ese no es un problema que le importa al país. La gente en ningún estado de Venezuela está pendiente por la vida interna de un partido, sino cómo nosotros le servimos a los ciudadanos. De tal manera que yo, frente a él, no tengo ningún complejo, ni me dejo chantajear ni intimidar por nadie con ese tema. Pero además... No, pero si tú crees en un paso que vas a dar, puedes defenderlo. Es tu derecho. Así es. Pero bueno, Vladimir, ya habrá el momento para hacer esas cosas. Yo creo que hoy lo que está planteado para nosotros es ocuparnos de los temas que más le preocupan al país. Y, por ejemplo, aquí viene un proceso, rápidamente se está construyendo, no solamente de hegemonía, sino de persecución. Hoy está preso José Boda, el secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros. Pero con eso van a detener el que allí los trabajadores petroleros, por ejemplo, a los que nunca se les respondió cómo Rafael Ramírez les quitó 540 millones de dólares del fondo de prestaciones de esos trabajadores. ¿Cómo se va a resolver el tema de la corrupción en este país? Es verdad que las medidas que el señor Nicolás Maduro está tomando para que se produzcan cambios, se produzcan. Es verdad que los reales de Cadivio, como hoy se llame, el nombre se lo cambian todos los días. Nosotros tenemos un dólar que realmente la gente tiene acceso, que hay una distribución rápida, que hay un retorno a los anaqueles de este país en los centros comerciales, en las bodegas y en los abastos que están vacías. Ese es un tema que nosotros tenemos que resolver y que el gobierno tiene que resolver. Y el tema del diálogo, bueno, también es un tema que hay que enfrentar. Y nosotros estamos de acuerdo con el diálogo, pero diálogo con respeto y diálogo con reconocimiento. Vamos a hacer una pausa y al retorno quiero que me respondas esto. ¿Cómo están las relaciones con Henry Falcón? ¿Es posible superar las diferencias entre ustedes? Vamos a la pausa y ya venimos.